Seguimos en la tijera y atención Nueva York, porque Henry Santos, Henry Santos, está listo para batirse a duelo con Romeo Santos. ¿Por qué lo decimos? Porque ya está listo el trabajo discográfico de Henry Santos, en donde van a competir ahora sí musicalmente de qué tienes tú y qué tengo yo para presentarle al público. Entonces está promocionando a Henry Santos su nuevo trabajo discográfico, obviamente la pregunta que viene a colación como siempre es aventura, es por qué se produjo la separación de aventura, la competencia que hay entre Romeo. Ya Henry se está molestando muchísimo por ese tipo de preguntas, ya está diciendo, mira yo ya lo que tenía que decir sobre la separación de aventura ya lo dije, lo dice en Don Francisco, pero además ¿sabes qué dice? ¿sabes qué? Yo tengo muchas más cosas importantes de las que hablar que del mismo aventura, incluso del mismo Romeo. Entonces ahora lo que yo voy a mostrar es mi música para ponerlos los dos sobre la mesa a ver de quién va a hablar de quién. No nos caigamos a cuentos señores, esto va a continuar. Primero que nada porque los dos nos recuerdan aventura. Y les digo una cosa, indiferentemente que él no quiera hablar de aventura, la música de él, de Henry Santos, está tan buena que la esencia que tiene es lo más cercano a aventura que existe, incluso más que la música de Romeo. Bueno, bueno, no sé porque Romeo con la canción Love, el sencillo número uno en todas las listas. Y ahorita acaba de entrar Henry con el sencillo que la protagonista del video, a propósito, es Marjorie de Sosa, por ahí lo vi, y está como en la posición 15, le está yendo muy bien. Ahora, de que hay diferencias entre ellos dos, las hay y desde hace mucho tiempo, porque ustedes saben, cuando nos entrevistábamos hace 7, 8 años, Marisa, era un amor, todos abrazados, Romeo con Henry. Y ahorita, Romeo casi no llegaba a las entrevistas, era un lío tremendo, entonces sí hubo problemas entre ellos. Claro, hubo problemas y no quedó claro, me gustó eso que mencionaste a Marjorie de Sosa, porque ya estoy conectando ciertas piezas de un rompecabezas que no lograba conectar, así que yo creo que la próxima semana vamos a tener una muy buena nota de por qué Marjorie de Sosa termina haciendo el video de Henry Santos. Tú sabes que Raúl García, necesitamos esa nota, porque yo me quedé como tú y yo, estamos locos, Lucas, entonces por favor, Raúl García, pero mientras tenemos esa nota aquí. Gracias.